Dime amor, donde te has ido, que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido, y te estoy buscando, siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida, es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en el pecho, mi dulce esperanza, que no olvidaré Y mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir Y mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir Dime amor, donde te has ido, que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido, y te estoy buscando, siempre sin cesar Es la ilusión de mi vida, es la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en el pecho, mi dulce esperanza, que no olvidaré Y mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir Y mi corazón está lleno de la alegría de vivir, no quiero jamás morir ¡Gracias! ¡Gracias!